Los siete países del sur de la Unión Europea urgieron este miércoles desde Roma al bloque comunitario a compartir la carga de protección fronteriza ante la presión migratoria y considerar que la gestión de este fenómeno será un reto fundamental en el futuro. Así consta la declaración final de la Cuarta Cumbre celebrada en la capital italiana a la que acudieron los jefes de Estado de Gobierno de Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal, y en la que se abordaron también temas económicos y sociales. Durante una comparecencia conjunta ante medios de comunicación, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, puntualizó que la inmigración es el tema más importante que la Eurozona afrontará en los próximos años. La Unión Europea debe ayudar más al control de las fronteras porque estamos en un territorio donde no se puede dejar a los estados nacionales en solitario porque son temas muy complejos y de enorme dificultad. Su preocupación se produce después de un 2017 en el que llegaron a costas europeas más de 170.000 inmigrantes según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, que estima en 3.116 las muertes durante todo el año. En la Cumbre también se abordó la dimensión económica del continente y los líderes apuntaron al 2018 como un año de completa recuperación económica después de una década de crisis financiera.